Señor, eterno Dios, Ante tu altar, hoy vengo a suplicarte, A rogar por el alma de mi amada, Que la muerte tan cruel, me arrebatará, Yo sé, que tu poder, es infinito, Quien es igual, con pobres y con ricos, Es por eso, que yo busco el consuelo, Para este corazón, que está marchito. Si estoy dormido, la sueño, si estoy despierto, la miro, Y por donde quiera que ando, su recuerdo va conmigo. Llorando más horas, no llevas unas noches, Llorando, para mí el sol ya no brilla, Entre sombras voy vagando, Señor, eterno Dios, Ante tu altar, estoy aquí de inocos, Ella se fue, y yo quiero morirme, Perdónanos, Señor, perdónanos, Señor, y ruega por nosotros. Si estoy dormido, la sueño, si estoy despierto, la miro, Y por donde quiera que ando, su recuerdo va conmigo. Llorando, llorando, paso las noches, paso las noches, Llorando, para mí el sol ya no brilla, entre sombras voy vagando, Señor, eterno Dios, Ante tu altar, estoy aquí de inocos, Ella se fue, y yo quiero morirme, perdónanos, Señor, y ruega por nosotros. Llorando, Llorando, Gracias por ver el video.